¿Estáis cansados de usar a vuestro hipnotizador siempre con la misma build? ¿Harto de encontrarte a los duelos de mantra en PvP que casi te instadeletean? ¿Cansado de no poder ofrecer todo el apoyo y la utilidad que te gustaría en PvE? Pues se acabaron tus problemas porque llega el Cronomancer. El Cronomancer es el nuevo nombre que recibirá nuestro querido hipnotizador debido a su nueva especialización. Pero he intentado enfocar esto desde un punto de vista, digamos un tanto más que jugador que de información. Podría leeros lo que hace el Cronomancer y muchos de vosotros aún no sabríais del todo a qué me refiero. Así que vamos a hablar de lo que hace ahora el hipnotizador y lo que puede hacer con la especialidad de Cronomancer. Actualmente somos una profesión que no terminamos de situarnos en ningún sitio. Bien podemos servir de apoyo, bien podemos servir para destruir a una unidad en un pestañear. O bien podemos servir para confundir a los enemigos o para despistarlos con nuestros clones. Pero no terminamos de convencernos a nosotros mismos para decir soy apoyo, soy DPS o soy útil. Ahora parece que todo eso va a cambiar gracias a la Cronomancer. El hipnotizador va a tener una mayor presencia en combate, una mayor utilidad en las distintas situaciones que podemos encontrarnos en cualquiera de los tres modos de juego. Una de las novedades que nos presenta el Cronomancer es Alacridat. Todos conocemos la funcionalidad de congelar para evitar que ciertas profesiones tengan una facilidad a la hora de spamear habilidades. Pues Alacridat es todo lo contrario. Alacridat acelerará el tiempo de recarga que tengan nuestras habilidades y ojo las de nuestros aliados también. Bien, ¿os imagináis a un hipnotizador con un Power Ranger teniendo el 2 de arco todo el rato arriba? Pues no vamos a pensar en cosas que nos hacen sonreír de buena mañana. Vamos a seguir hablando un poco del Cronomancer. Como sabemos, cada especialización nos proporcionan rasgos y habilidades. Pues bien, un rasgo menor de Cronomancia permitirá que destrozando nuestras ilusiones podamos tener Alacridat sobre nosotros mismos. Así que ahora tendremos que tener un control mayor sobre nuestras ilusiones si queremos ser 100% efectivos con nuestra Alacridat. Pero por el pinganillo me dicen que no es la única forma que tendremos de conseguir dicho efecto. Eso sí, tendremos que probar el juego para comprobar qué distintas formas tenemos de mantener esa, digamos, nueva bendición entre comillas. Eso sí, con lo que realmente vamos a disfrutar es con la nueva especialización de élite, que nos proporcionará utilizar un arma nueva, el escudo. Que además, sin necesidad de Alacridat, tendrá una funcionalidad que hará que podamos utilizar sus habilidades de forma más continuada, así que solo queda esperar para ver cómo funciona este nuevo hipnotizador. Por ejemplo, una de las habilidades, Marea del Tiempo, lanzará un muro desde nuestro escudo que se desplazará hacia adelante y absorberá los proyectiles que lo alcancen. Además, si atraviesa algún enemigo, éste quedará aturdido durante un corto periodo de tiempo, pero en cambio, si toca a un aliado, éste recibirá un empuje de velocidad. Una vez el muro llega hasta su máxima extensión, volverá hacia el hipnotizador, lo que proporcionará diversas situaciones ya que podemos aturdir varias veces a un mismo enemigo. ¿Sabéis ya cómo? Pero bueno, sigamos hablando de esta increíble especialización que también otorgará pozos al hipnotizador. Sí, pozos, los ya conocidos pozos del nigromante, esos pozos. Pero que a diferencia de nuestro querido amante del oscuro, los pozos del hipnotizador serán nuestra primera baza para manipular el tiempo. Su animación será divertida, un reloj que aparece en el suelo y que después de cierto tiempo explotará haciendo efectivo su efecto, que puede ser tanto negativo como positivo, o dicho de otra manera, defensivo u ofensivo. Uno de los pozos que más desbalanceados va a estar va a ser el de premonición, que hará que los ataques de nuestros aliados no puedan bloquearse en un futuro. Esto quiere decir que los aliados que se mantengan sobre el pozo durante el tiempo correspondiente, una vez activado el efecto, podrán evadir todos los ataques que reciban. Esto puede venir bien, por ejemplo, para intentar destrozar cuanto antes a un ingeniero de torretas sin sufrir apenas daños. Ya se me empiezan a ocurrir hasta diversos combos, pero bueno, más adelante tendremos tiempo de hablar de ello. En cuanto a mecánica exclusiva, recuerdo haberos comentado algo en el anterior podcast. Nos encontraremos con una habilidad de destrozo nueva que se encontrará al lado de las ya conocidas. Esta habilidad división espaciotemporal y la habilidad que le sigue desplazamiento espaciotemporal son las más poderosas del cronomancer y afectará casi todas las habilidades de nuestra barra. Con división espaciotemporal, sacrificaremos todas nuestras ilusiones para separarlas del flujo del tiempo normal, que dependiendo de la cantidad sacrificada durará más o menos. Y una vez agotado el tiempo o activando desplazamiento espaciotemporal, volverán a la ubicación donde se encontraban en principio, para aclararnos. Esta habilidad de destrozo permitirá una nueva mecánica, y es que ahora, cada vez que la utilicemos y usemos su segunda fase, volveremos al estado original en cuanto a salud, habilidades y básicamente todo, provocando que a lo mejor evadamos un daño letal, lancemos dos habilidades iguales, incluso dos élites, o que directamente nos metamos en medio de toda la acción para ver qué potencial tiene el otro equipo y después volvamos al principio con esa información añadida. Básicamente, mirando la gran escala, me parece que esta especialización va a estar muy rota, porque en un principio, solo con esto último que hemos comentado, con división espaciotemporal y desplazamiento espaciotemporal, ya vamos a provocar, lanzándolo, que el enemigo use muchísimas habilidades en nosotros, con mucho cooldown, para que después no surta prácticamente ningún efecto, porque volveremos con desplazamiento espaciotemporal, y nosotros estaremos igual que al principio, que antes de entrar en la teamfight. También se me ocurren diversas formas de utilizarlo, por ejemplo en PvP, el tema de lanzar un MOA, y como sabemos que volvemos a la zona original, podremos lanzar otro, porque la habilidad de élite se recargará en principio, ya os digo, supongo que esto tendrán que balancearlo un poco, porque si no puede ser un destrozo totalmente, y en PvP también se me ocurren diversas formas de utilidad para este Gronomancer. A lo mejor vamos a dejar de ver al negromante, perdón, al hipnotizador, como una profesión que solo lo utilizamos a lo mejor para tirar portales, o para acelerar el ataque de los aliados. A lo mejor ya empezamos a verlo como alguna profesión más de apoyo, una profesión que va a ser útil en muchos sitios, se me ocurren mazmorras que utilizando el muro los proyectiles van a ser nulos para nuestro equipo, para que no nos hagan daño. Y aparte esa velocidad de movimiento siempre va a venir muy bien, y lo que os he comentado, el tema de que esto es el principio del Gronomancer, y de momento hemos visto una clase ya de por sí desbalanceada respecto al resto, esto quiere decir dos cosas. Una, o que todas las especializaciones van a ser la caña, que es lo que espero, para que, ya que están, si están desbalanceadas, que lo estén todas. Para así por lo menos poder contrarrestar unas con otras. Y dos, que realmente esto empieza a ser divertido, porque ahora prácticamente se puede, ya de momento, mientras yo escribía esto y lo estaba diciendo, se me ocurrían muchísimas cosas de cómo enfocar diversas habilidades, cómo enfocar, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir para ver si a vosotros a alguno se le ocurre, pero con el muro, prácticamente, pudiendo hacerlo dos veces, pudiendo lanzar el muro dos veces, podemos inmovilizar a alguien o stunearlo cuatro veces. O sea, es algo que realmente, si se sabe hacer y se aprende a hacer, es un focus seguro. O incluso imaginaros que el muro se come a prácticamente un equipo entero. O sea, imaginaros a cinco personas que están allí y no pueden hacer prácticamente nada. Así que también pienso que el hipnotizador del momento, si el resto de especializaciones no están a la altura del Cronomancer, va a ver algo parecido a lo que ocurrió con el hipnotizador al principio del juego, que no tenía límites de clones y prácticamente era muy difícil matarlo. La cosa que espero que hayan, digamos, aprendido de esos errores y esto no sea tan vasto como lo pintan. Así que espero vuestro comentario abajo, espero qué opinión tenéis vosotros sobre el Cronomancer, y la verdad es que me gusta mucho este escudo nuevo como arma en mano complementaria y ver las distintas funcionalidades que puede tener. La verdad es que le va a dar mucho juego el tema del destrozo nuevo y va a ser una pasada y un verdadero objetivo y una meta aprender a jugar el Cronomancer de una forma bastante, digamos, eficaz y que sea buena para el jugador. Un reto para los jugadores hipnotizadores, un reto para aquellos que quieran mejorar su skill y no simplemente utilizar habilidades. Así que nada gente, yo me despido, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!